¡Ahí lo tienes! ¡Ay, caray! ¡Qué ridícula te ves con eso! ¡Ay, caray! ¡Se te escucha la emoción para los ganadores! ¡Ahí está! ¡No te dejamos de llamar! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien, bueno! ¡Los tenemos ya! ¡Tenemos a los rudos! ¡Mirad! ¡Es el fuerte del dominio! ¡Es el ruido fuerte para apoyar a estos rudos! ¡Ah! ¡Es el ruido fuerte para apoyar a estos rudos! ¡No te dejamos de llamar! ¡Tenemos a los rudos! ¡Muy bien, bueno! ¡No te dejamos de llamar! ¡No te dejamos de llamar! a a no a la edad a la edad la lucha y ellos son crudos ¡Pase! 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 ¡Pase!